Si llevas mucho tiempo en la universidad, debes saber que hay ciertas cosas que nunca debes decirle a tus profesores. No importa la situación en la que estés, no debes hacerlo, no debes hacerlo. Hoy te voy a contar cuáles son las peores frases que puedes decirle a un profesor. Buenos días muchachos, el día de hoy les voy a entregar notas. Empecemos por el peor. Sevillano sacó dos. Profe, venga profe, súbame la nota que hay 20 mil maneras de solucionarlo. No sacó cero. No, por encima de la nota está la ética y estás aprendiendo muchas cosas que te van a servir para tu vida. Así que definitivamente la mediocridad no está a nuestra lista. No se les olvide que para mañana son los tres ensayos, la exposición y los trabajos de investigación, ya saben. No, profe, pero esos eran todos los trabajos del semestre, ¿por qué de verdad? ¿Qué se está pasando? Entiende que estás en la universidad con un alto grado de exigencia. Exigencia. ¿Cómo lo dijiste? Exigencia. ¿Cómo es? Es muy importante porque te estás formando para el futuro. Muchachos, saquen una baja, vamos a hacer quiz. Profe, pero con apuntes, ¿no? O hágalo en pareja, si ahora que califica más rápido, se ahorra ahí el trabajito. ¿Sí? Lo mejor que puedes hacer es preparar bien tus pruebas para que el resultado positivo solo dependa de ti. Los profes están ahí para ayudarnos, sin embargo, recuerda no hacer esos comentarios que pueden evidenciar la falta de interés o que no estás preparado para tus parciales. Vamos. ¿Qué frases debemos evitar cuando estamos en clase? Si conoces alguna, coméntanos aquí abajo y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Quién hace puchero? Yo.